Revive los casos más escalofriantes de Extranormal, envía Terror al 40400 y llévate una de las 13 tabletas con contenido exclusivo del programa. Abre el portal de lo sobrenatural, envía Terror al 40400, participa y... Revive los casos más escalofriantes de Extranormal, envía Terror al 40400 y llévate una de las 13 tabletas con contenido exclusivo del programa. Abre el portal de lo sobrenatural, envía Terror al 40400, participa y gana.